Hola Germán, gracias por tu pregunta, como tu gusto te contesto, sobre los problemas de conflictos en Venezuela y Ucrania para el sur global, cuáles son los impactos y las perspectivas desde el sur global. Mira, yo pienso que de hecho lo que está pasando es que tenemos en curso una segunda guerra fría. Hasta ahora pensábamos que la guerra fría había terminado en 1989 con la caída del módulo de Berlín y que íbamos a entrar en un tiempo de interdependencia multipolar, como se decía entonces. Al contrario, lo que pasó fue que los Estados Unidos aprovecharon la caída de la Unión Soviética y se asumieron como el país hegemónico, unipular, por así decir, con gran arrogancia, como has visto en el medio oriente a partir de 2003 en Irak, después Afganistán, más tarde Libia, ahora Siria y por eso un conflicto, una región del mundo totalmente dinamitada por guerra. En el fondo estamos con cuestiones de recursos naturales. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos tienen una economía que está se desvaluando internacionalmente porque otros países emergieron con mucha fuerza, nomeadamente los llamados países emergentes, los BRIC como Rusia, China, Sudáfrica, India y Brasil. Entonces los Estados Unidos pensaron que estaban perdiendo la hegemonía y eso sería un riesgo para un país que tiene tanta ansiedad de controlar los recursos naturales del continente. Y claro, mismo en América Latina había un cierto peligro que podría perder el control de los recursos naturales y aquí en Europa también en Asia. Entonces lo que vamos a asistir es que hay una crisis provocada en Ucrania y provocada por los Estados Unidos y por una Unión Europea que en este momento no tiene autonomía internacional. La crisis de Ucrania es una crisis, es un crisis para enfrentar la Rusia básicamente. La Rusia que tiene recursos naturales muy fuertes, petróleo, grandes exportadores de gas natural para Europa. La Europa se quedó muy dependiente de la Rusia como un mercado y también como un financiero de recursos naturales. Y eso los Estados Unidos vieron que sería una amenaza para que los Estados Unidos pudieran controlar el mundo y entonces van dividir Europa de Rusia. Y así se crea un conflicto en Ucrania porque es por Ucrania que pasan todos los pipelines que vienen para Europa para cortar el abastecimiento de petróleo y gas natural y en este caso gas natural de Rusia para Europa. Y de alguna manera poner Europa y Rusia de espaldas para que Europa entre en esta segunda guerra fría que es para hacer con que Rusia no pueda de ninguna manera fortalecerse al lado de China, al lado de Brasil, al lado de Sudáfrica y de India. Este es el proceso en que estamos y por eso una cosa que hicieron fue realmente rebajar los precios del petróleo. Fue una cosa completamente artificial. Cuando nosotros siempre decimos que los mercados son realmente manipulados políticamente, aquí es claro. Hubo una manipulación política del mercado del precio del petróleo para destruir Rusia porque el presupuesto nacional de Rusia estaba organizado para 2015 en una base de precios de 100 dólares por barril de petróleo. Y ahora está a 40, aquí está, ahora está en 60. Entonces para rebasar esto también para poner en causa todo el proceso en Venezuela. Que la Rusia y Venezuela son dos países que dependen muchísimo del petróleo y de los recursos naturales con petróleo. Entonces bajaron para poder, digamos, destruir este régimen que considero ser una amenaza. Por eso yo pienso que estamos en una segunda guerra fría. La novedad quizás es que los Estados Unidos están ya demasiado tarde para poder recuperar su poder y en este momento China emerge para intentar apoyar a Rusia, apoyar a Venezuela, apoyar a Argentina y por eso vamos a ver cómo las cosas van a pasar. Los Estados Unidos crean una estrategia de guerra contra Rusia porque las guerras nunca son luchadas en territorio americano. Y Europa tuvo ya dos guerras aquí en este siglo XX. Entonces los europeos por lo menos por ahora dicen guerra no. Diplomacia, negociaciones. Vamos a ver lo que pasa pero es un momento difícil para su global. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!